Podrán ver, esto no es una zona de viviendas, transeúntes que pasan por la escuela minutos antes de que se incendie y líquido inflamable adentro de lo que ya es la segunda vez que se incendia, ¿no? Esto lo marcaba también, hace muy poquitos días, ¿no? Se incendió, tuvo un incendio. El sábado por la madrugada se produjo el primer incendio y hoy a la mañana empezaban las tareas de acondicionamiento de la segunda parte de la escuela, lamentablemente reprogramando nuevamente todo a partir de estos sucesos. Ahora, con este incendio, ¿estamos hablando ya de un 50% de la escuela que no se puede usar? ¿Está bien así o es un poco más el porcentaje? Hoy por hoy es el 50% de la escuela. Quizás hasta anoche estaba en condiciones de decirle que algo podía recuperarse. Hoy por hoy está profundizado la totalidad de los riesgos. No obstante eso, no deja de ser nuestra preocupación, pero sobre todo nuestra preocupación ver dónde estos 487 alumnos, que equivalen a 17 secciones, puedan comenzar sus clases como el resto de los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Susana, hay un punto principal que tiene que ver con el video, porque uno lo ve, ve a estas dos personas dando vuelta. Y acá va a ser muy importante quizás la tarea de los docentes. Entonces, ¿ellos pueden identificar a estas dos personas? ¿Son gente de la escuela? Y acá cuando digo gente, digo posibles alumnos de la escuela que hayan querido quemarla, por ejemplo, porque estábamos en épocas de exámenes finales, para no venir, para generar un daño. ¿Hay algún dato de esto? Anticiparte una respuesta a estas características sería un poco irresponsable de mi parte, porque justamente esto está en manos de la justicia. ¿No hay identificación todavía de las personas? No puedo darte identificación y mucho menos precisión de datos que no están dentro de nuestra competencia. Sí decirte que desde que esto se conoció y viendo cuál es el origen de esto, que es el vandalismo, la provincia de Buenos Aires, la intendencia de Lanús, junto a la justicia está trabajando para poder dar precisiones llegado el momento. Tenemos una escuela al lado, que no sé si es que comparten terreno con esta que se ha incendiado. ¿Es posible que terminen usando algún sector de la etroescuela para que los chicos puedan venir a tomar clases, o los van a llevar a otro lugar? En realidad tenemos dos escuelas, como ustedes podrán ver, está la primaria número 2, la secundaria 50, que ya han puesto a disposición seis aulas para que tengan el día miércoles 6, la semana de recibimiento de los alumnos de primer año, e iremos reacondicionando espacios para que el 11, los 487 alumnos puedan dar comienzo también. ¿Están buscando acá en el mismo distrito otras escuelas que puedan proporcionar algún aula o algún otro lugar independiente? En realidad lo que estamos haciendo es trabajar con estas dos escuelas linderas, y esperar para el día 11 que podamos trabajar sobre la parte que no ha sido vandalizada y se pueda poner en valor para que esto suceda. Gracias. 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 Gracias.